¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es? Y es un delirio... Bueno, no sé, prefiero que me preguntes vos porque te puedo... Es un delirio realmente. ¿Qué hay de cierto que Ricardo Darín te conoció a vos? Cuando tenías 8 años, te preguntó como al pasar, no era Ricardo Darín la megastarde ahora, te preguntó qué ibas a hacer cuando seas grande, le dijiste a director de cine, te dijo vas a ser famoso y contátame, contátame qué pasó, fue así. Después fue Ricardo Darín. Sí, sí, bueno, yo tenía 8 años, mi abuelo vivía en Carlos Paz y justo, bueno, Susana Jiménez, que estaba haciendo temporada ahí en Carlos Paz, alquilaba justo la casa de enfrente y cada tanto bajaba ahí. Estaba con Ricardo, muy pequeño. Y tenía 30 años, 30, 31, era más chico que yo. Y bueno, resultó que nada, un día fuimos para pedir autógrafos, fotos y me preguntó, o sea, lo que le pude preguntar a un chico de 8 años, y vos qué vas a hacer cuando seas grande. Una situación lamentable, porque estaba yo con mis hermanos, así con las remeritas, cuando se siente un chiquito y yo le voy a haber dicho de manera muy categórica a director de cine, que es algo que quiero hacer. ¿Lo dijiste al pasar o tenías que decirte una situación? No, 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 cuenta la leyenda de mi familia que desde los 6 años quería ser director de cine y supongo se lo debe haber dicho de una manera contundente que dije, uh, bueno, cuando seas famoso y grande, llamame. Y fue así, empezaste a estudiar cine y tenías esta película, a ver qué hay de cierto, que hace como 10 o 14 años que estás haciendo este guión, más o menos. Sí, la idea surgió en el 2001, el guión, bueno, al poco tiempo y a partir del 2003, 2004, cuando ya nos conocimos de nuevo con Ricardo, fue como una especie de reencuentro. No es que estuve 20 años pensando, tengo que hacer algo. Bueno, se dieron en la... En el proyecto, que sabías que iba a ser más o menos la película que cuentan tres chicos que quieren hacerse millonarios y dicen, ¿qué podemos hacer? Hacer una película y contratamos una mega estrella. ¿Ya habías pensado en Ricardo Darín? En realidad no, surgió, bueno, Ricardo tenía, acababa de estrenarse Nueve Reinas, o sea, hace 20.000 años y surgió de la charla. Yo quería, cuando contábamos, cuando se armó la charla de la cual surgió Leida el guión, Leida era que, bueno, se necesitaba, no sé, un famoso. Darín, ponele. Así fue como... Y como a mí me interesaba usar el verosímil, digamos, que el personaje famoso fuera realmente famoso en la vida real, por un poco lo que me interesaba contar, lo usé como referencia de carne y hueso y me deliré con el guión. Y empezaste con el guión con Ricardo Darín. Claro. Y lo buscaste. Y como él ya lo tenía, cuando ya empezamos a ver la posibilidad de encarar el proyecto, dije, bueno, vamos a probar, porque lamentablemente dijo que sí. Así que, y ahí arrancamos. Él leyó el guión, vos no le habías contado la historia todavía de que te había preguntado cuando tenías 8 años. De hecho, cuando nos conocimos personalmente, estuvimos dos horas en un bar y al final me dijo, bueno, no sé, para cerrar este primer encuentro, que ya se había copado con la idea, me dijo, sí, hagámoslo, puede llevar tiempo, pero... Algo como pasa en la película. Es realmente un delirio. Y fue un delirio hacerlo, ¿no? El casting. Vos sos medio obsesivo. ¿Qué hay de cierto que... Soy bastante... Para los actores. No fue un casting donde vos dijiste, bueno, es la película de Darín iban a venir 10 millones. Vos sos los tenías viendo. Sí, en realidad fue un caso de espionaje empresarial. Yo dirigí muchos años casting, publicitario de cine. Y como ya tenía la idea de los personajes y demás, cada vez que entraba un actor, yo le iba pipiando y decía, este me sirve para o me puede servir. Y anotaba nombre, apellido, mail. Porque tres amigos, uno que no ve televisión y lo conocía Darín y que lo único que leía es el Señor de los Anillos, uno medio chanta y el otro el que dice, bueno, hagamos una película y somos millonarios. Yo, más o menos. ¿Serías como vos? En realidad serían como las tres partes de mi serio. Medio esquizofrénico el muchacho. No, y no sabían. En realidad nunca quise chapear con que Ricardo estaba dentro del proyecto y se encontraron cuando en las instancias finales del casting que sí, que estaban y ahí, bueno. Es tu primera película y lo tenés de protagonista. Ricardo Darín, está también Susana Jiménez, hay un montón de celebrities. Hay un, sí, hay una cierta aparición de personajes mediáticos. ¿Se fue dando? Se fue, sí. Sí, la idea era original del guión. De hecho estaba... ¿Iba a ser Delirium Argentino? Delirium Argentino era el título original, pero obviamente no es muy marquetinero. Entonces quedó Delirium que de hecho le decíamos Delirium siempre. ¿Sentís un alivio ya han pasado? ¿Cuántos años? Y 12, 13 años. Sí, es raro porque en realidad la película la terminamos de cerrar hace cuestión de dos meses. Entonces como que todavía está muy presente todo. La parte del montaje la hicieron en un marco. Arrancó ahí. Arrancamos en un velero atracado en San Fernando. ¿Un delirio para hacer la película? Hay muchas cosas muy delirantes. Tanto delante de la cámara como detrás. ¿Cómo crees que lo va a tomar la gente? Así como un delirio. Yo debo decir que la vi es divertidísima para matarte de risa de principio a fin. No, no, no. Está genial realmente. ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Se va a dar el boca en boca? ¿La gente va a ir porque está Darín? ¿Porque le hiciste vos? ¿Por la historia? No, no. Por mí no viene nadie. Va así, mi familia, mis amigos y demás. La verdad que no sé porque se me hizo tan largo. De hecho, se fue tan largo el proceso de todas las instancias. Rodaje hace cuatro años, montaje hace año y medio, dos, postproducción de sonido hace meses. Entonces, es como que para mí me cuesta verla como un espectador que la va a ver por primera vez. Y aparte, sos como visionario porque hay cosas que vos lo hiciste hace siete años atrás donde le dijiste que el Papa iba a ser argentino. En realidad fue una... Sí, en el rodaje a una de las actrices que pide por Ricardo en un momento como una especie de milagro. Yo le dije, mirá que el Papa es argentino. O sea, pedíle a cámara y bueno, hace tres años estábamos montando la película y surgió... No, hace dos años creo que... Claro. Bueno, ya ni siquiera sé cuándo se montó la película. Falta muy poquito para el estreno el 2 de octubre, así que vamos a estar todos allí viendo Delirium, la nueva película de Darín con Ricardo Darín. Que te vaya muy bien. Es excelente, divertidísima. y también sos un visionario y después vamos a hablar con Horacio porque en algún momento hiciste un corto con él. Hace 17 años. Está oculto. Sí, sí, tremendo. Se lo vamos a mostrar. Bueno, muchas gracias. A ver Delirium el 2 de octubre. Continuamos con Horacio. Te acuerdo perfectamente don Carlos con la inquietud de un muchacho que en la escuela de cine ya se destacaba cómo aquí estamos.